¡Suscríbete al canal! Después de 53 años ya de carrera artística ¿Cuántas cosas no ha vivido usted en 53 años? Uy, qué bárbaro Ojalá y Dios nos lo cuide por mucho tiempo más, don Ramón Porque ya ve usted que desafortunadamente se nos han ido grandiosos artistas El último, don Lupe Tijerina Compadre, don Lupe Tijerina Nos dio tristeza, ¿no? Porque fue de repente esto Y nosotros andábamos trabajando por allá, en otra parte aquí Y nos dieron la noticia y realmente lo sentimos bastante Otro pilar de la música norteña Otro pilar de la música norteña Pues le agradecemos, señor Ramón Ayala Esperando que vuelva pronto aquí a Radio Centro Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias a todos El señor Ramón Ayala con nosotros Y vamos a continuar con más musiquitas Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, aquí tenemos al señorón Ramón Ayala Aquí en la silla caliente de Radio Centro 93.9 Ahí para que visiten el web Radio Centro 93.9.com A ver, don Ramón Ayala Le voy a hacer unas preguntitas ahí simples Pero vamos a ver qué sacamos de ahí A ver, dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Vino o tequila? Pues mira, te voy a decir sincero Ninguno de las dos cosas Porque yo soy alérgico a todo lo que contenga alcohol ¿Verdad? Y no puedo tomar ni cerveza, ni vino, ni nada Va, qué bueno A ver, dígame, don Ramón Una frasecita o un piropo para una dama ¿Para una dama? Para una dama Ay, qué chulo te veas Gracias Al punto, ¿verdad? Así como va Sí, claro que sí A ver, dígame, don Ramón Ayala Dígame, ¿cuál se le hace la canción más sensual a usted? Que le guste Sensual, bueno, tenemos canciones románticas La verdad que me gustan mucho, ¿verdad? Como Mi Tesoro ¿Qué voy a hacer sin ti? Una canción mía Y de las medias así chuscas O sea, que Mujer de Cabaret Todas esas que son canciones ¿Y qué tal la del topo? ¿Qué me cuenta de esa canción? Bueno, esa canción es muy especial Porque esta canción Habla, ¿verdad? De que los hombres están Rebelando en contra de las mujeres ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya una artista Este, cantó mucho Mucho Echándole a los hombres Ahora nosotros nos queremos ¿Verdad? Pero fíjate una cosa Que este disco Como el topo Es una de las canciones Que la grabamos Especialmente por eso Porque en el futuro Primeramente Dios Queremos hacer un dueto Con Doña Paquita La del barrio Donde Grabaríamos una canción Con versos, ¿no? Ella cantaba un verso Nosotros Y así, ¿verdad? Y ya tenemos planes Primeramente Dios Para hacer algo como esto Ah, qué bueno Don Ramón Vamos a estar esperando eso Entonces Vamos a estar pendientes Claro que sí A ver, Don Ramón Una última pregunta Este En su conferencia de prensa Dijo que usted De futuro Grabaría con un regatonero Es la última pregunta Para cerrar, ¿eh? Para no ponerlo nervioso A ver, cuéntenme usted ¿Le gustaría perrear? ¿O ha perreado Don Ramón Ayala Alguna vez? ¿Ha perreado? Ajá Pues no entiendo la palabra ¿Verdad? Perreado Así como Eso que hacen mucho Los regatoneros El mundo de De la música urbana Ese baile sensual Que tienen ellos Oh, sí, sí, sí Ya sé cuál es Bueno Es que ellos Se agarran así, ¿verdad? Y estoy loco Bueno, pero a lo mejor Este Cuando vayamos a grabar Con Dar Yankee ¿Verdad? Que es uno de los Proyectos que tenemos también Posiblemente a lo mejor Este También vaya a ser eso mismo Porque Me pondrían un lente Me pondrían una cachucha Atravedada Y comenzaría ¿No entiendes? A querer bailar Así como bailar ¿Verdad? Bueno Y primeramente Dios también Es uno de los Proyectos que tenemos Que Para hacer ¿Verdad? Una canción Con Dar Yankee Bueno, muchas gracias Don Ramón Esa fue la última pregunta Así más tensa Le voy a hacer Una pregunta más leve A ver Sea sincero Usted es un señorón Con una trayectoria Muy grande ¿Ha llorado usted Con una novela O película? Sí, cómo no Eso es todo, ¿verdad? Sí, porque soy sensual Muy sensual Y de ahí Este Hay novelas Cuando agarras una historia Desde un principio Le vas tomando Le vas tomando Sabor Sabor Y cuando no la ves Yo la tengo Yo la tengo grabada O sea Les ponemos a que se grabe Contigo en mi casa Y ya veo Todos los capítulos Que me faltan Eso es todo Esto fue algo Aquí con Don Ramón Ayala Muchas gracias A ustedes Mi amable Dios los bendiga a todos De parte Sobre mi hormonal Y a mí Lo grabo De la fe 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 De la fe